Bienvenidos amigos y amigas del futsal de Boca Juniors a punto de comenzar el partido de la fecha 21 en la noche de viernes Secla Boca arrancó el partido esa vez pero con un básico ya juegan en Secla ¡Eso es el rey! 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 Para el conjunto local Primero segundo de partido Le guise a Monk con la pelota Pegaba Russo, ahora sale la contra de Boca No va a poder, Flores La saque de arco Kez, Juan? ¡No! ¡No te buscas el rey! ¡No te buscas el rey! ¡No te buscas el rey! ¡No te buscas ng al rey! ¡M großaje en tu rey! ¡Vo ve el velo! ¡M groß staged! Señor día 8 ¡Felicidades! 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 Lateral para Buca Flores ¡Felicidades! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva con Satan!! ¡De lunes! ¡Due pasap Cómodos! ¡Viva acá, ¿Viva! ¡El público cedrata va abajo! ¡Vinнибудь en세� David Guzm amer faktiskt! ...¡Viv puede ser Huhud y ocho Blue! Ahora sale el poquito de Sindicato, Flores, Basile, Fernández, lateral para Boca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol de Boca fue a Pablo Cuello! ¡Qué placer Boca 1! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Farque! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gracias! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Si ya he escuchado! ¡Aarded! ¡A歡迎! ¡Gracias! Me dicen que va a seguir, ahora se está viendo mejor. Tiro de esquina para Secla. García Barreto, Lex Boca. Ahora va a haber lateral para el conjunto local. De todas maneras, vamos a estar subiendo el video backup, luego de la transmisión, que es en el cual se puede ver perfectamente. Basile con la pelota. Acosta. Podría jugar con Ramírez, nuevamente Acosta. Sale Boca desde el arco. Ramírez. Luis Amón. Sale Secla. Sebastián Barreto. Abrírez. El salón. Verac El salón. ¡Vamos! ¡No sigue! No llegaba Acosta No pegaba Russo, ahora va a haber nuevo lateral ¡Malo! Se salva Boca luego del tiro de Russo Lateral para Zegla Russo Pasa Russo El arco para Boca Acosta No llegaba Salgués Isaac Lerarco, ahora Paracicla Cerrisa Luis Amón ¡Gracias! 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 El pelotero nuevamente de Boca Lee pasa Acosta sale con Basile Casa Flores Nuevamente con Basile Quinta a pasar Basile Ahora va a llegar Salgués El pelotero y sporting ya Basile Yañez ¡Gracias! ¡Gracias! Regisamón Ruso Nuevo minutos de Regisamón Fernández A avanzar Zucla Cristiano Veta Correo 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 ¡Gracias! 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 Tiro a la esquina para Boca, Cuello frente a la pelota 10 minutos del primer tiempo victoria parcial del Semise 1 por 0 gol de Cuello a los 4 minutos de este primer tiempo ¡Gracias! 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 en un té, trata de invater Puyo 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 González Un saludo libre para Cecilia Ruzo y García Barreto Diez minutos y medio del primer tiempo Ruzo a Costa ¡Vamos! ¡Bien! Ximénez Andrés ¡Vamos! ¡G martelito! ¡No, V through the box! ¡Ramírez! ¡Salibuca! con Ramírez Jiménez Ramírez Jiménez muy mal a Jiménez nuevamente lateral para Cicla Giordano con la pilota para Russo para Russo Jiménez ¡Gracias! 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 Vamos, listado, Alarcón, Tiglo Libre, para Boca, Jiménez, Garnivales, Llega Ezequiel Ramírez, Llega Barriques, Perrito, Guadano, Perrito. Ahí pasa, Jiménez, se salva a Boca y sale la contra. No, 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 no. ¡No, no, no! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Yañez, con Lucas Acosta. Trece minutos del primer tiempo. Ticla cero, boca uno. El gol de Juan Pablo Cuello. Ulisamón. Chordano. Tiro libre, indirecto para Buca. Donde ingresa Rodrigo Álvarez. Prenda la pilota Santiago Basile. Ahí está Franco Martínez Rivera. Basile. Rodrigo Álvarez y Salva Zicla. Tiro de esquina para Buca. Chaniyes. Las. Tiroles. La Gu Sigue. heute. La Gu Sigue. Sigue. Así es. lateral para Zicla al arco uno en la pelota Russo estaba justo Sánchez al tiro de esquina para Zicla y Aguizamón Salgués lateral para Zicla aplausos 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 ¡Gracias! 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 Comenzó a Güero, 14 minutos del primer tiempo Flores así de... ¡Gracias! 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 Saben El trozo de empate Vale, lateral para Boca Yanniez, frente a la pelota Flores, Yanniez ¡Galguez! ¡Yannieeen! ¡Bien! Cuida la pelota ¡Han dicho! ¡Dale! ¡Ganáticamente Zucla! ¡Bien! ¡Chanies! ¡Fernández! ¡Han molestado Chanies! ¡Suscríbete al canal! ¡Leguizamón! ¡Fagazón de Chánez gracias! ¡Han molestado Chanies, Leguizamón! Acosta Alberto, buena sécula Corrilla, nuevamente Acosta El con Basile Salgués Ahora Lucho Salgués De Guizamón Basile Basile Para Basile Lateral para Boca, Lucio Torp con la pilota Acosta Contaba Fernández Con la pilota de Guizamón Llegaba Russo Acosta Y Vienes Y Vienes Canines Andes Y la vecina para Boca Van a Dos minutos Pedidos por Boca Tenemos 16 minutos del primer tiempo Empate uno por uno Gracias por ver el video 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 No podía conectarse al Gués, lateral, Paracicla, Torrilla, Torrilla. Ha molestado Torrilla, Paracicla, Torrilla, 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 Torrilla. Acá pregunta Micaela, jugándose el partido del femenino. El femenino estará enfrentando a Ferro como local el día domingo de las 18.30. Luego estará la tercera a las 20. Y antes tendremos la quinta de cuarta y quinta y sexta como siempre. Comenzando a las 15 horas. Dos partidos inferiores frente a Secla. Serán también el día domingo desde el mediodía. Por supuesto, mismo acá. Con la secla. La posta. Torr. Paso Torr. La cortada. Hernández. Va a ir a tirar Paracicla. Un arcón. Corrilla. Hueso. Basile. Jiménez. Torr. Acosta. ¡Qué bien! ¡Gol! 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 Fue gol del Sineice, Martín Jiménez, pone a boca arriba, 2 por 1, 17 minutos del primer tiempo, va a sacar el medio Zicla cuando se recupere nuestro capitán. Está incorporado Martín Jiménez, va a sacar Zicla del medio, gana el Sineice 2 por 1. García Barreto para mover, está reanudo el juego, Grillo, presiona Coyo, pasa Coyo, Torp, pasa Torp. La pilota sigue siendo el conjunto del Sineice Tato, García Barreto, lateral para Boca. Acá llegó nuestra amiga María Clara Becerra desde Springfield. Un saludo para vos, un saludo para todos los que están ahí, un saludo para Juan Pablo, para Micaela. Un saludo para Javier que también siempre está. Ramírez. Zapata desde Springfield. Lateral para el conjunto de ese unicato. Grillo. Sorrilla. Un momento con Grillo. Y nesta salir Grillo, presionado por Ramírez. Grillo. Otra destina para Boca Un saludo para Beiro Otro que está siempre Un saludo para mi amigo Juan Gabriel Ramallo Que no sé si está o no está Un saludo Cuello Flores Ramírez Acosta Acosta Rápido con Cuello Ramírez No podría hacer Para el lateral Para Zicla Último minuto del primer tiempo La partida parcial de Cenice Dos por uno Levi Zamón No llegaba Fernández De Arco Para Boca Acosta No podía conectar Janies Y la equivocan nuevamente Es del conjunto local Levi Zamón Regaló Agustin Ruzo Bravo Saque de meta Pauce No hice Acosta Vasile Ahora refiere a Leguizamón Ruso Fiordano Pegaba a Leguizamón Saque de arco para Boca Últimos Segundo De la primera parte Yanies Ramírez Vasile Minuto Pedido por Secla Cuando restan 4 segundos Y ahí lateral Guarda el conjunto local Bien Quien Sonido Que quale No No Con Car Gracias. Acá nos llega un papelito, una tarjetita con un saludo muy especial para la gente de Vinchu Tattoo Shop. Así que ahí está mandado el saludo, esperemos que lo hayan recibido la gente de Vinchu Tattoo Shop. Acá desde Zicla le mandan un saludo. Leguizamón. ¡Muchas gracias! 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 Leguizamón final del primer tiempo victoria parcial del Ceneyce 2x1 abría el marcador cuello luego convertía a Wirt y adelantaba a Boca nuevamente el capitán Martín Pipi Jiménez nos reencontramos 10 minutos con la segunda parte ¡Gracias! Gracias. 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 Ya todo listo para arrancar la segunda parte. Listeria parcial de Boca 2 por 1. Gole de Cuello y Jiménez para el Seneise. Empataba Huir para el local. Ya frente a la pelota Bater. Va a mover Cicla. Boca va a arrancar con Salguez, con Llanies, con Flores, Basile. Y continúa Lucas Acosta en el arco. Y continúa Lucas Acosta en el arco. Se retrasa ahora al comienzo. Se retrasa ahora al comienzo. Cicla. Va a prepararse. Lo varsito muy bien. Esturando aάλic, con Alberto Pac Neal. Acá le espera el comienzo de la segunda parte. Diferenden. Arche. Ese focusing. Es el cual no de bueno. Viene el lombón. A adapter. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Van a Luis Amor! ¡Van a la contra con Cháñez! ¡Van a Luis Fernández! ¡Mater! ¡Wirt! ¡Añez! ¡Bien! ¡Fanmann's! ¡Primer minuto del segundo tiempo! Voy a aparecer el de Boca dos por uno. ¡Añez! Basile llega Flores de la pelota de Noche Salves Basile con Flores Lucas Acosta junta a avanzar Boca al lateral Párez y Luise con Flores Un saludo ganando saludo saludo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Fernández Bater Fernández Vinci Bater Levis Amon Fernández Es Acosta La pelota es de Levis Amon y ahora de Sorricha Fernández Bater Bater Wilt González Bater Es obter El Ater Pará Segla Pásale Guizamón Mucha salva Cuyo Juan Hernández Y Acosta De Guizamón Acosta Corf Lateral para Boca Carne vale frente a la pelota Cuyo No podía Conectar con Ramírez Y el saque de arco Para el conjunto local Y sale la contra de Boca Nuevamente García Barreto Ruso Lateral para Boca Cuando cubría Juan Pablo Cuyo Casi cuatro minutos del segundo tiempo Victoría parcial del Ceneice Acosta Cuyo Llegaba Ramírez Bravo Saque de meta Para Cicla Para Cicla Para Cicla Aposta Ramírez Carnevale, Ramírez, nuevamente Carnevale, Ramírez, Ramírez, zorrilla, Carnevale. Tiro de esquina para Boca, Ramírez, Carnevale, Ramírez. Estaba en García Barreto, ahí. Lateral para Boca, Ramírez. Grillo, zorrilla. ¡Vamos! 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 Cuatro minutos y medio del segundo tiempo. Grillo. ¡Vamos! 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 Tiro libre para Secla. Ruzo, frente a la pilota. Y va a su lado. Robert Giordano. Va Giordano, ahora va a ir Ruzo. ¡Vamos a Ruzo! ¡Vamos a Ruzo! ¡Vamos a Ruzo! Vasile, Flores, Vasile. Mirá Gizamón. Gizamón con la pilota, ahora Zorrilla. Mirá Gizamón. Muy desviado el ruso. Va a salir Boca desde el arco. Vuelta David. Mirá Gizamón con la pilota, ahora Zorrilla. Aquí se reclama todo. Ha rechado Luis Zamón. Mirá Gizamón con la pilota. Mirá Gizamón con la pilota. Mirá Gizamón, Zorrilla. Mirá Gizamón con la pilota. nuevamente Fernández contra Salir Zicla con el de Guizamón Fernández Wirt nuevamente Fernández con la pelota con el de Guizamón coja ahora una vila Wirt Guizamón pasa el de Guizamón lateral para Boca Basile con la pelota Lucas Acosta Basile 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 Bucay Basile Bucay Basile Basile Ramírez Martínez Riberas Salirá contra Rápidamente Reguizamón Llegaba Carne Lateral Parasecla Wier frente a la pelota Reguizamón Wier Comente José Reguizamón Ahora la pelota de Zorrilla Fernández Pasión al Tor Fernández Sobre Fernández Gizamón Gizamón A Costa Lucas A Costa Ramírez Lateral Parasecla Luchamos nuevamente con la pelota Ruso Ruso Acosta Tor Hueso Ahora Carnevale 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 Ocho minutos y medio Del segundo tiempo Continúa Dos por uno a favor de Boca Ramírez El chalzaba García Garneto Por el apelito de Lucas Acosta Lucho Lucho Gizamón Pero la pelota nuevamente De Lucas Carnivale Puyo Torp Puyo Gizamón 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 García Barrito Gizamón 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 Carnivale Cuello Acosta Gizamón Gizamón Quedaba García Barrito Pero ahora el bruto de Tor Grillo Alarcón Ramírez Ramírez Torrilla Ramírez Acosta Ramírez 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 Salgués, Flores, Salgués, Monteflores, Basile. Basile, 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 Basile. Acosta, Grillo, García Barreto, Rizzo. Basile, 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 Bas Tiene que avanzar Cicla, García Barreto, García Barreto, Acosta, Acosta. Acosta, García Barreto, y lo destina para Cicla, tocaba Flores, lateral para el local. Grillo frente a la pilota, 11 minutos del segundo tiempo, García Barreto, Grillo. No podía controlar Yanies, sale la contra de Cicla, Grillo. Trena y juega Marcia Barreto Ruso Grillo Grillo Acosta Diga Sanyer Ramirez Carluxa Gonzales ゴ AZ no mires y lateral para Zicla González no podía controlar Fernández con lo que habrá ya que dar para el senense Carnevale sale Levi Zamón con Fernández la pilota va a ser de Carnevale nuevamente Chaniés Torp Acosta Carnevale Hueso luchosa Liggy Zamón empieza a quedar con Parabuca Fernández Acosta Acosta Ramírez lateral para Boca Cuello Ramírez Cuello Fernández Fernández y 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 Va a salir Sekla, Grish, Russo, Alarcón, Russo, ahora Ligizamón, Ruzo, Alarcón, había un desvío de Flores, tiro de esquina para Sekla, Russo, Ligizamón, Mater, Ruzo, Ligizamón, Ruzo, Ligizamón, Mater, va ahora a reponer Sosa, para Salguez, la pilota de Zorrilla, Russo, Ligizamón, Russo, ya recuperó Boca, el jugador, ingresó Basile, Alarcón, justan 4 minutos, es puntado Alarcón, ahora se dan vuelta las costas, Sekla deberá jugar hasta que resten 1.56. Lateral para Boca, Basile, Flores, Basile, nos mete Flores, Basile, Zorrilla, Rechazaba, ahora la pilota, Fede Flores, Álvarez, se lo perdió Álvarez, saque de arco para Sekla, Russo, Álvarez, Berlina Rivera, Flores, no podía Basile, nuevamente la pelota de Luca Flores, Basile, 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 Álvarez, gol, gol, gol de Boca, gol de Boca, Flores, gol de Boca, Boca, gol de Boca, gol de Boca, Flores, Sekla 1, Boca 3. Cuando restan 3 minutos, Sekla recupera el jugador de la función, Meguizamón, Russo, Mater. Rechazaba, Ramírez, ahora la pelota nuevamente, Delfosa, Leguizamón. Sekla con arquero jugador, rechaza Salguez, lateral para Sekla. Russo, Tsosa, Salguez. ¡Gracias! 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 Ruso, Lequez Zamón ¡Gracias! García Barreto, Ruso. Nuevamente. Lequez Zamón De aliado. García Barreto. Es pelota. del cementerio a reponer tomás sosa es algo Ramírez pasa García Barreto y casi le arranca la cabeza restan dos minutos Salgués es mano y penal para Boca amonetado ruso el encargado será Santi Basile cuando restan dos minutos hay penal para el Seneice luego tiene que esperar a la pelota un abrazo de Flavio Russo va a ir Basile Basile gol gol de Boca Santi Basile se clave a uno Boca cuatro Santi Basile lo hizo restan dos minutos Russo Leguizamon Ramírez y ahí lateral ahora Paracicla Russo Leguizamon Bater Paracicla con Arquero jugador Leguizamon rechaza Cuyo y va a ver lateral Paracicla Leguizamon Sosa para Boca Ramírez no podía Salgués ahí nuevamente lateral para el Seneice Ramírez Lleguizamon Lleguizamon último minuto Lleguizamon 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 Russo Sosa Ramírez Ramírez ahora la pelota va a ser de Bater Russo Bater Sosa Ramírez Ramírez Lleguizamon 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 Sosa Sosa la pelota ahora de Zorrilla Russo va a ser victoria de Boca ganó Boca fue victoria del Seneice por la fecha 21 derrotó a Secla Secla 1 Boca 4 goles de Cuello Jiménez Flores y Basile empataba en el primer tiempo Will Park local muchas gracias estamos reencontrando el día domingo con los partidos de inferiores de femenino partido de primera 18-30 el día domingo Boca enfrentando como local a Ferro por la fecha 20 un torneo femenino de la AFA muchas gracias nos vemos